Muy buenas a todos, estamos en Red Dead Redemption 2, otro vídeo de información y esta vez vamos a hablar sobre la banda de Dutch Van Der Linde. Voy a contaros más o menos lo que sabemos de cada personaje y vamos allá. Primero, Dutch Van Der Linde es el líder de una considerable banda de delincuentes e inadaptados. Idealistas, anárquicos, carismáticos, leídos, bien vividos, pero posiblemente comenzando a sucumbir bajo las presiones del mundo moderno que les invade. A Dutch Van Der Linde le conocemos desde el primer Red Dead Redemption, donde era uno de los principales antagonistas. José Amazio, es un maestro estafador, caballero y ladrón. José ha sido el amigo más cercano y la mano derecha de Dutch durante más de 20 años. Inteligente y astuto, puede hablar de cómo entrar o salir de casi cualquier sitio. Molly Oshie, una chica de Dublín y objeto de cariño de Dutch, al menos por ahora. Molly está demasiado nerviosa por una vida constante huida y todo comienza a pasarle factura. Susan Grimsoff, el jefe indiscutible y el árbitro de la justicia en el campo. Todo se habría derrumbado hace años sin Susan a cargo. Tenaz y de voluntad de hierro. No representa ningún disparate. Pearson, el carnicero y cocinero del campamento. Pearson sirvió un breve periodo en la armada de lo que le gusta hablar en detalle. Un degenerado ruidoso y jovial que de alguna forma niega el giro que ha tomado su vida. Vamos, que es un pesado que cuenta sus batallitas. Mika Bell, un criminal de carrera y sicario. Salvaje e impredecible, pero vive siempre para la acción. Muchos no sabemos de este Mika, aunque a mí me parece uno de los personajes más guays e interesantes de lo que llevamos visto de Red Dead Redemption 2. Charles Smith, un recluta relativamente reciente para la banda. Charles es callado y reservado, pero extremadamente competente en todo lo que hace. Y prácticamente inigualable en una pelea. Un hombre decente y honesto, que también es letal. Bill Williamson, un ex soldado dado de baja del ejército, posiblemente de forma deshonrosa. Caliente, tiende a actuar primero y pensar más tarde. Pero es duro, dedicado y siempre listo para pelear. Lo conocemos de Red Dead Redemption como uno de los principales antagonistas, sobre todo del primer y segundo acto. Leopold Strauss, originario de Austria. Herr Strauss, es responsable de mantener los libros de la pandilla y llevar a cabo todos sus préstamos de dinero. Un hombre serio, algo inestable y sin emociones. Tiene todas las cualidades para ser un prestamista. John Marston, fue una vez huérfano viviendo en la calle. Pero desde que Dutch le recogiera a la edad de 12 años, John siempre ha tenido que vivir de su ingenio. Astuto, intrépido y de voluntad fuerte. Él y Arthur son los protegidos más orgullosos de Dutch. Abigail Roberts, o Abigail Marston. Huérfano que creció viviendo en antros y burdeles en el oeste. Abigail es una mujer fuerte y directa que ha visto mucha vida y sabe lo que necesita para sobrevivir contra viento y marea. Es la esposa de John Marston, como todos sabemos, de Red Dead Redemption 1. Jack Marston, el pequeño Jack ha crecido con la pandilla, aunque todos han hecho lo posible para protegerlo de los elementos más nefastos, especialmente su madre. Él ama todo lo relacionado con la naturaleza y la vida al aire libre. Es vigilado cuidadosamente por muchas de sus tíos y tías en la banda. Hijo de John y Abigail, lo conocemos de Red Dead Redemption, ya que es uno de los principales personajes jugables. Karen Jones, una estafadora consumada y una mujer provocadora que puede ganar a cualquiera bebiendo sin ni siquiera emborracharse. Audaz y llena de diversión, ama la vida fuera de la ley y no lo haría de otra manera. Javier Escuela, un notorio cazarrecompensas y revolucionario mexicano. Javier inmediatamente tuvo una fuerte conexión con los ideales de Dutch. Muy comprometido, apasionado y leal. También sale en el primer Red Dead Redemption como antagonista. Tilly Jackson, una proscrita desde los 12 años de edad. Tilly perteneció a otra banda antes de unirse a la de Dutch. Inteligente, resistente y confiable. Puede controlarse a sí misma y no tiene miedo de decir lo que piensa. Unkle, o Tío. Siempre está cerca cuando el whisky está abierto, nunca cuando hay trabajo por hacer. Si no fuera entretenido, Dutch lo habría dejado libre hace años. Sale en Red Dead Redemption 1 cuando John le pone al cuidado del rancho a regañadientes. Meribeth Gaskill, una mujer amable, bondadosa, lo que la convierte en la criminal perfecta. Para cuando la gente se da cuenta de que se han sido engañados, Meribeth ya está en camino a casa con el dinero. Lenny Summers, el joven Lenny ha estado huyendo de la justicia desde que tenía 15 años después de matar a los hombres que asesinaron a su padre. Inteligente, educado, competente y ambicioso. Siempre está listo para hacer su parte. Josiah Trelawney, un extravagante prestidigitador, estafador y embaucador. Trelawney es un hombre muy difícil de identificar, pero siempre puede traer buenas pistas. Se cree que es el hombre extraño de Red Dead Redemption, aunque todavía no ha sido confirmado. Para mí es uno de los personajes, por no decir el personaje que más me gusta de toda la banda, me encanta como vestido, como un caballero. Y la verdad es que mola mucho. Reverendo Swanson, un exclérigo ahora perdido por el libertinaje. Swanson ha quedado muy lejos de los estándares que una vez estableció. Si él no hubiera salvado la vida de Dutch en el pasado, es poco probable que la pandilla lo haya tenido cerca de él por tanto tiempo. Sam McGuire, un joven ladrón y engreído irlandés que viene de una larga lista de criminales y disidentes políticos. Siempre quiere una parte de la acción y cree en sí mismo. Quizás un poco demasiado. Sadie Adler, una viuda que está empeñada en vengarse de los que mataron a su marido. Implacable y sin miedo a nadie, ni a nada. La mujer equivocada con quien cruzarte, pero es muy leal a quienes ama. También es uno de los personajes que más me gustan, tiene muy buena pinta y a ver cómo se desarrolla en el juego. Arthur Morgan, el agente más confiable y capaz de Dutch desde que era niño. La vida fuera de la ley es lo único que Arthur ha conocido. Agudo, sensato e implacable, pero con su propio sentido del honor. Un hombre que hace el trabajo. Como sabéis, es el protagonista de esta segunda entrega y fue huérfano hasta que Dutch lo cogió al igual que Marston. La verdad es que este personaje también me gusta bastante, aunque le cambiaré un poco el aspecto porque no me gusta del todo. Le pondré, le dejaré la barba, ya sabéis que va creciendo la barba y el pelo. Yo creo que con la barba puede estar mucho mejor. Pues esto ha sido todo, el segundo capítulo de la información de Red Dead Redemption, en el que hablamos de la banda de Dutch Vanderling, de los protagonistas del Red Dead Redemption 2. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros para más Red Dead Redemption 2. Recordad que lo vamos a subir a tope cuando salga, tanto en el online como en el modo historia. Y espero que os guste, chicos. Like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!